Un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y rusa fue condenado por rehabilitar el nazismo por un tribunal de San Petersburgo el día de ayer miércoles, después de publicar imágenes en las redes sociales. Yuri Malev fue sentenciado a tres años y medio en una colonia penal de mínima seguridad, una instalación penitenciaria rusa con regulaciones relativamente relajadas. Malev fue arrestado en diciembre después de compartir imágenes en el sitio ruso de redes sociales Odnoklasiniki que mostraban la cinta negra y naranja de San Jorge, un símbolo del orgullo britarruso. Los documentos del tribunal indicaron que una publicación mostraba la cinta clavada en un cadáver junto con la leyenda de cómo llevar correctamente la cinta de San Jorge. Los documentos describieron las publicaciones como humillantes para el honor y la dignidad de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial.